Querido público en general, en esta linda mañana, estamos reunidos para hacer inauguración de algunos proyectos en nuestra comunidad. Al mismo tiempo, estaremos dando esa bienvenida a todos, así como Asociación Aguibará. Ana Agustina, Directora, Gary Teale, Director Ejecutivo, Profesor Sergio Agu, Asesor Asociación Aguibará y Acompañantes. Municipalidad de Pazún, Señor Alcalde Municipal Don Reyes Patal y su Corporación, Supervisor Educativo Profesor Bonifacio Sincal y Acompañantes de la auxiliatura, así también Comité Cocodes, personal docente de nuestra escuela, que hoy estamos reunidos con mucho entusiasmo para dar inicio a esta inauguración y estaremos pues aquí reunidos toda la mañana para presenciar diferentes actividades. Así de que todos tengan bienvenidos a todos para estarnos aquí dispuestos a celebrar y a presenciar estas actividades y así de que bienvenidos a todos en nuestras actividades. También tenemos algunos invitados lejanos y en esta oportunidad ellos tienen el gusto de participar con ustedes y tenemos la participación de los niños más grandes de nuestro establecimiento. Ellos son los alumnos del nivel preprimario con un baile folclórico. Recibirlos con fuertes aplausos.